Y si usted quiere saber qué es lo que pasó. Está antes de la conexión con la calzada Rubel. Estamos hablando de la interconexión de la calzada Rubel y la calzada San Juan. Son varios los daños que ha causado este accidente. En ustedes prácticamente ha quedado destruido completamente el poste de la energía eléctrica en este lugar. Importante hacer mención que esto se produce aproximadamente entre 3 y 4 de la mañana. Sin embargo, a esta hora todavía no ha sido removido este camión. Y hay algunos problemas con el servicio de la energía eléctrica en este sector. Hasta ese momento está a la espera de que personal de la Municipalidad de Guatemala y de la empresa eléctrica también puedan venir a retirar este poste que ha quedado destruido acá. Y por supuesto, este vehículo. Se ha dado a conocer que se atendió a algunas personas que resultaron con crisis nerviosa. Esto fue en horas de la madrugada. Como repito, fueron los cuerpos de socorro los que se hicieron presentes hasta este lugar. Sin embargo, no fue necesario trasladar pacientes. Estamos muy cerca del Hospital Rubel. Sin embargo, no fue necesario. En relación al tránsito vehicular, vean ustedes elementos de la Policía Municipal de Tránsito. Se encuentran desviando el tráfico en este sector. Y es que justamente este accidente ha causado gran congestionamiento en lo que es la calzada San Juan en dirección oriente. Como repito, justamente esta calzada termina acá en esta interconexión con la calzada Rubel. Continúan los trabajos acá. Prácticamente está obstaculizado el paso por esta interconexión. Y de momento, pues así la situación aún no se ha retirado. Vemos que ya están llegando algunas personas que inician ya a hacer los trabajos para remover este poste de este lugar y por supuesto este camión. Esto pues va a tardar algunas horas más. Vean los daños prácticamente toda la carrocería de este camión ha quedado completamente destruida. Hay un derrame también de combustible y de aceite que será necesario quitarlo de este lugar. Por supuesto, pedimos que tomemos las consideraciones correspondientes y es que tiene que transitar por este sector para evitar contratiempos. De momento, pues estas son las imágenes que podemos llevarles a ustedes. Vean ustedes cómo ha quedado destruida completamente el poste, el tendido eléctrico y también esta lámpara que también ha sido destruida. Los cables también han quedado rotos. Esto es lo que ha causado la suspensión temporánea del servicio de energía eléctrica en este sector. De momento, pues son las imágenes que les llevamos desde la unidad móvil Calzada San Juan, séptima avenida, la zona 7 de la ciudad capital. Compañeros, regresamos a estudios centrales. Buenos días. Buenos días, José. Gracias por esta información de lo que ha sucedido en la séptima avenida, en la Calzada San Juan, en donde este piloto perdió el control de este automotor y chocó contra un poste de alombrado eléctrico y ahora tendrá que solventar la situación por los daños que ha ocasionado contra este poste. Afortunadamente, no hay personas fallecidas, solamente las personas que ya nos ha comentado nuestro compañero José Martínez, que han tenido crisis nerviosa debido a este percance en la séptima avenida. Repetimos, esto ha sucedido hace unos instantes. Tenga mucha precaución porque, como él ya nos comentaba, hay diésel, hay gasolina en la cinta asfáltica, lo que podría generar también más complicaciones a otros automovilistas.